Ya nos hemos marchado, incumplimos las promesas Tan lejos del recuerdo que el contorno tiene tiza Como un aroma que percibes y regresas No escapas de tu mente, no evitas la certeza Un día te abrazabas sin saber lo que ocurría Si mañana no estás, el futuro es poesía Lo asumes pero nunca lo entiendes como querrías El tiempo no devuelve el presente y ya no latía más Me volví un cirujano en loco Un científico incapaz de comprender por qué estás roto Diseccionando las palabras que anoto en un papel que vale nada Y acabas en brazos de otros Pestañeos, sumando pestañeos Tachando calendarios en tus labios mi deseo Imaginando estos años como un sueño, un engaño A veces sueño que estoy despertando Y las musas danzando, adoran mi tristeza Las hilanderas lejos decidiendo que compensa El precio de mi vida o el valor de mi pieza Sabiendo la verdad sé que lo harán sin sutileza Estoy enfrentándome al de arriba sin fuerza Retándole y perdiendo la noción de la justicia Pero han caído ya los pétalos de aquella rosa Dando así paso a la traición de su sonrisa Terminas tu camino, reniegas del pasado Te acercas al olvido presumiendo de legado Son las manillas las que marcan tu estado Los relojes se estropean pero el tiempo es sagrado Terminas tu camino, reniegas del pasado Te acercas al olvido presumiendo de legado Son las manillas las que marcan tu estado Los relojes se estropean pero el tiempo es sagrado Terminas tu camino, terminas tu camino 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 Terminas tu camino, terminas tu camino, terminas tu camino Terminas tu camino, terminas tu camino, terminas tu camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.